Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo guardar Yo me voy a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre voy pa' caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eres dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Ese vicio de ti que me hace mal Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Ese vicio de ti que me hace mal Ese vicio de ti que me hace mal Soy adicto, no te debo en visto Tú eres mito rica cuando te despisto Un usuario, no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Dormo a otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Dormo a otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le hablamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los varían pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh, eh No te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda a decir que Y ahora todo cambió Y ahora todo cambió Te toca a ella Madre y una botella Y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yeah Uh, cambio, cambio Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando Y ella se está cambiando Que vas pa' la calle Sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Y ahora todo cambió Te toca a ella Madre y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Madre y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambio de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su veloz Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Tan bella Yo la vi nacer También la vi crecer Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así Sino tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamoré también que por ahí anda cupido Y se enamoré también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Y yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamoré también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar También lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar Ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Y yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamoré también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha se la enseñó papá Y yo no la voy a buscar Sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamoré también que por ahí anda cupido Quiero darte bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te dé O vale y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Asesina yo sé que tú eres mala Por eso traje chale con antibalas Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú te haces la loca loca inteligente Como me conoces juega con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente De nacimiento una demente Dale ponte sushi por la larga en el suelo Vamos por un entierro perro no te velo Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno Mami yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro Y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón Ya está muerto en el cementerio No la gastas son los intermedios Que se se quente el medio Sin cuando contigo me voy a criterio Estamos juntos mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho pero tengo más que yo De ese muñeco que el fili yo lo sé yo Cuando subas la nota porque encuentro lo que yo te creio Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí mi tía Yo te voy a dar duro por crecía Te voy a dar el pelo por lucía Pégate pa' darte una barriga Cuando llegue el otro día me voy a hacer una perdida Pégate que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelve y te dé Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me aguardo a ver A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo lo ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Te decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Quiero sentir Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Daico Chécate en mí Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a modo de Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Hoy se bebe pa' la calle El DJ que le ponga el dembow Con Carma ella quiere perrear Que ella ahí está de Bobbondi Hasta abajo de Don Omar Te aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a Teoté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el ritmo De Daddy Jackie Lunair Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi ma' Con su ma' Bailando ma' Y el que yo Telefone en modo de un avión El DJ que no se escuche Si no repito una canción Ella quiere que yo la roce Como te digo pa' que te lo voce Bebe Tú pasaste la página Y si la meto bella Con tu ma' Sigue la máquina Con calma Con calma Ella quiere perrear Que ella ahí está de Bobbondi Hasta va a ver con Omar Aquí está que ella quiere rumbear Escuchando este botella Porque la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el ritmo De Daddy Jackie Lunair Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Hoy se bebe pa' la calle El DJ que le ponga el tembo You're now listening to an official Oh So City mix Oh Oh So City Por qué tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De novitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si viene se lo deja para luego La nota G se pesta y estoy sintiéndola Tirándole la labia convenciéndola Me cuenta su deseo Voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien dura y está rupiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota Y sigo castigándola Quiero la copy completa Voy brillando con las tetas La nota me tiene directo Que ella la puso boqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convía foto pa' escogerte la ropa interior Si lo deja para luego pierde Ya dame la verde que quiero comerte Tengo la champaña también de lo verde Para convencerte yo que tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes mamá Yo quiero estar adentro Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, tu el fin de pala te vi Editing, exorici, requito me puso al vente así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvídese el correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo al vente así Oye mi gente que lo que tú sabes, claro que sí Yo que más cuba was good, baby Thank you so much for tuning in to my first reggaeton mix, baby If you like this video, please give me a big thumbs up And try to finally hit that subscribe Oye mi gente, como mío, yo Yo, the reggaeton that's coming out right now Is crazy Mucho fuego muy loca Yo, I'm loving the reggaeton vibes That's coming out right now If you're not already, make sure you follow me on Instagram At osocity At osocity And so all my comments, all my DMs It's a great way for us to talk to each other And get to know each other So make sure you follow Osocity on Instagram right now Mi gente, la familia Yo, I love when you guys make videos And tag me on Instagram of you listening to my mix So make sure you listen to Osocity's mixes Make a video on Instagram and tag me Because I love it, oh my gosh It makes my day when I see them Also, mi gente, I have so much original music Coming out, so much fire, so much great surprises So make sure you follow Osocity on Spotify right now At osocity And while you're on Spotify Make sure to like the Osocity playlist And I'm going to be updating it With the best music from around the world Wherever you are in the world, beautiful people I hope you're staying safe Osocity's going to keep bringing those vibes for you, baby Thank you all so much for your love and support I'm going to see you next week Deuces And I'm going to take care of you, baby You know, if you're on the phone, you're on the phone I'm going to take care of you, baby You know, if you're on the phone, you know, I'm going to back to that Bye-bye Un otro amanecer